Para sorpresa de casi nadie, Paloma García Pelayo restaba importancia al acontecido ayer en Sálvame, donde tal y como denuncia Antonio David Kicu Hernández pareció vincular su ascendencia gitana con la delincuencia, un hecho que la colaboradora del Club Social iba a justificar en cierta medida y a aparcar afirmando, yo creo que en lugar de cruzarse afirmaciones hay que demostrar las cosas, si hay un testimonio que puede probar la actualidad de la pareja e incluso con Rocío Carrasco, eso es lo que queremos, es decir que para ella el fin sí justifica los medios, las formas y hasta atropellos como el que vimos, un argumento que Joaquín Prat iba a aplacar con una certera frase, señalando que lo de Gitano no tiene ni que decirlo y por tanto dando la razón a Antonio David frente a Sálvame y la defensa a ultranza de Paloma en directo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!